Carlos ¿Cómo estás Roberto? ¿Cómo está tu reingreso de la isla de Puerto Rico? ¿Qué es la razón de este programa? Primera vez que conozco visito Puerto Rico y me encantó si bien fuimos principalmente por el tema del Nodus Bank, coincidió con unas fiestas que son las fiestas de San Sebastián, de la calle San Sebastián lo llaman la Sanse y de verdad maravilloso, pero vamos a hablar de lo que nos interesa solo resumen, San Juan la vez que he estado en Puerto Rico me he cantado, y digo dos veces yo creo que es una plaza bien interesante por otras razones pero ahorita nos trae eso que estamos analizando, que ustedes conocen que estamos siendo afectados de nuevo los venezolanos, los depositantes digamos el ser venezolano por esa exportación no tradicional que es la manera de gestionar la banca ese es el caso. Quienes nos están viendo aquí son directamente afectados por el tema del Nodus Bank pero adicionalmente a lo que tú dijiste podemos agregar que no solamente son venezolanos ya vemos como hay uruguayos hay argentinos y también personas jurídicas empresas que están de Asia sí, pero cuyo, digamos en este último caso tenemos, hay que decirlo pues, representados que son empresas de venezolanos pero domiciliados y que ejercen su su ejercicio comercial en otras partes en total en total o en resumen otro banco venezolano donde sus propietarios accionistas son venezolanos donde más del 80% son depositantes venezolanos caemos otra vez en una situación que quiero que comentes un poco que motivó la ida de Roberto Jun allá a Puerto Rico a tratar de ver con mayor claridad lo que venimos señalándoles a ustedes importante primero porque todas las comunicaciones los intentos de comunicación directa con las autoridades especiales en materia de instituciones financieras ha sido absolutamente nula no hay así que pueden ver los videos en los cuales expresamente solicitamos una audiencia y bueno pasado un tiempo prudencial se dio la oportunidad de ir personalmente a esas oficinas y consignarle un nuevo documento donde no sé si muy bien pero un nuevo documento donde se explayan y tú puedes hablar bien de eso de lo que nos preocupa a todos los que estamos en este país sobre todo los depositantes básicamente la preocupación que se expuso vía escrito pero también fui atendido por periodistas tanto de prensa escrita como de televisión era explicar que si bien estamos en un banco internacional que a veces lo olvidamos que tiene prohibido legalmente captar dinero en Puerto Rico de puertorriqueños se ve afectado el sistema bancario general y eso no significa que no tengan responsabilidad y lo más incongruente es que quieren trasladar al depositante una pérdida que no le compete por cuanto ha sido una planificación una liquidación planificada y amigable que la autoridad avaló y hoy lo ejerce con un síndico traslade la pérdida que de esa salida de liquidatoria pueda dar lugar a pérdidas que van entre 10 y 30% de los depósitos de cada quien recordemos que esta aproximación que hacemos nosotros del caso no solamente desde un contexto jurídico hemos tenido ya reuniones con varios abogados de las jurisdicciones afectadas en el sentido de que hay temas puertorriqueños y también federal de los Estados Unidos viste la naturaleza del tema sí es uno de los puntos que hay que abatir y también el tema de que hay un tema a un asunto eminentemente financiero en el sentido de que no puede haber un tratamiento como si fuese una quiebra sin serlo es que exactamente eso es lo que hay que resaltar y remachar aquí el depositante como si lo hubiera podido conocer a través de una junta de creadores en una quiebra conocería el balance de liquidación eso es un punto clave el segundo punto clave es que el derivado entendemos de un activo superior al pasivo porque si a la inversa es quiebra no puede ser que los depositantes tengan que sufrir una merma en su depósito otro de los temas porque nuevamente porque hago yo la advertencia o el señalamiento de que somos un grupo que no solamente está en la parte jurídica sino también financiera y también cómo afecta esto las relaciones incluso entre los países está el tema de que aquí se busca entonces que se firme se libera de toda responsabilidad e incluso se diluya y se traspase a otras jurisdicciones entonces tomamos la decisión de no solamente consignar esto ante la autoridad financiera de instituciones financieras sino también a otras autoridades dada la naturaleza de este tema que es bancario y es financiero y la importancia recuerden ustedes que en Puerto Rico ya hay otro banco venezolano que llevó al final por la investigación que se usó que se hizo a la detención al arresto de la goberna a quien fuese gobernadora y la institución inmediata y creo que está sometido también a un proceso fuerte penal quien ocupó el cargo el tema el tema entonces vemos que los hechos que hay relatados pudieran digamos extenderse a otras consecuencias fue que notificamos ahora lo importante si usted es depositante afectado porque incluso el día de ayer me llamó una periodista de Puerto Rico que dice le llamaba la atención la total opacidad falta de transparencia nadie informa nada entonces somos nosotros los que podemos dar información de más o menos lo que sabemos porque la idea era que esto fuese lo más transparente y me preguntaban si alguno de los depositantes a la fecha habían cobrado algo que me imagino que está en igual condición a la que usted está que no le ha respondido absolutamente nada la información que tenemos es que no por esa figura tan versátil de traslado de carteras a una entidad financiera en Florida en el estado de Florida y otra en Santa Lucía en otra en Santa Lucía si es la escogencia del afectado que son primero uno no conoce esos bancos ni esos bancos ni el patrimonio de las personas ni el que garantizaría ni ese pago ni los requerimientos de las entidades supervisoras es muy laxa es muy deficiente muy decepcionante para por lo menos para este equipo las actuaciones llevadas por la OSIR por eso estamos entonces igual como ha ocurrido en otras casos que nosotros estamos llevando usted puede hacerse asesorar con su abogado si lo tiene y si tiene experiencia en estas jurisdicciones nosotros como abogados venezolanos ya estamos entrando en comunicaciones con abogados en jurisdicción federal de los Estados Unidos y que también ejercen directamente en Puerto Rico nosotros tenemos una investigación ya presentada hemos asumido asumido la representación y la asistencia de presentar a estas personas ante las autoridades primero en sede administrativa y luego se verá si es necesario ocurrir o no a otras de investigación u otras judiciales para poder lograr la recuperación de el 100% porque si no estuviéramos hablando de una quiebra y nos dicen que no es entonces ¿cuáles son? Carlos ya para ir cerrando la idea unas recomendaciones que le podamos hacer a estas personas que están viendo limitado el acceso a su dinero ¿qué le podemos decir? como siempre lo que recomendamos siempre en este tipo de situaciones es háganse sentir háganse representar háganse 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 de ustedes a través de nosotros los equipos profesionales que aparezcan el reclamo claro a las autoridades las autoridades están hechas para vigilar los depósitos del público las autoridades están hechas con un fin de contenido de objetivo de justicia social de transparencia de la institución de refensa al depósito del tercero y no convalidar situaciones que hasta el momento para nosotros no son nada claros consecuencia vamos a tratar de poner a disposición toda la documentación dale en la página en la página de cultura jurídica ORG simplemente usted pone www cultura jurídica ORG ahí va a aparecer la sección relativa al caso nodus en la cual a medida que se va generando documentación por supuesto si hay alguna información que sea privada no va a estar pero en términos generales todos los argumentos todas las comunicaciones todo lo que pueda estar en un expediente público porque en efecto público es estar a disposición de todos ustedes y nuevamente yo quisiera extender una unos mensajes tanto a la autoridad competente si es necesario que viajemos nuevamente nuevamente lo haríamos lo haremos en caso de ser necesario en el momento que haya alguna oportunidad también a los abogados de personas que sean afectadas porque no necesariamente hemos asumido directamente hay compañías que tienen sus propios abogados se han comunicado con nosotros podemos trabajar en conjunto esto también si usted es una persona o individual nos va a poder escribir hay un enlace en el cual contactarnos y poner un un formulario y a través de este correo Carlos que es el que estamos utilizando y también a los periodistas muchísimas gracias a los periodistas allá en Puerto Rico que me atendieron de verdad maravilloso toda la información que tengan y nuevamente los de Miami tuvimos una entrevista tuvimos una una conversación con un periodista en Miami porque entonces si una de las propuestas es la que la cartera pase a una institución en Miami por supuesto ya está el interés en esa jurisdicción en conocer los detalles de este caso así es yo creo que con eso hemos dicho todo hasta el día de hoy esperen los documentos que quiera mayor interés aquí estamos contáctenos ustedes representantes para mayor amplitud como tú lo has dicho Roberto aquí estamos aquí estamos vamos a vamos a vamos a vamos a Gracias por ver el video.